Hola que tal, nosotros somos fiesteros de la cumbia, ritmo joven, estamos en el programa La Nueva Sangre Grupera Los dejamos con el tema titulado Paso del Gigante, disfrútenlo La Nueva Sangre Grupera Saludos a todos los unidores de la República Dominicana Soy un gigante, soy un gigante de verdad Si te lo harás que te negra, te envíe a vencer a tu gigante verdad Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Oye, que sabor Paso del Gigante Para toda la gente De Aguatina De Aguatina De Aguatina De Aguatina Hay el Sarudo Soy un gigante de guerra Soy un día de verdad Un chico de verdad que te llevo ya Un día de cena, soy un día de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un día de cena, soy un día de verdad Un chico de verdad, soy un día de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un chico de verdad Un chico de verdad